Bueno pues ya llego el dia del HOMBO Para RONOS Ahi adentro Estan los blades que necesitan Para el HOMBO Y ahi esta el blade RONOS Aviso Hay un HOMBO Que tiene que usar El anillo De energia del drago DESTROY Es de metal y un face metal pero yo no tengo Un face metal si tengo El del drago destructor Pero no el de DESTROY Y tiene el eje de HADIS AIRBEX Y la punta De BFALL La punta si la tengo pero en este Usaremos la de RONOS Y pero yo me Me fijé unos dos HOMBO Si necesitamos uno de estos dos ejes Es el ED119O De giro libre Y el SW119O Este lo pueden conseguir Es de Serpen De Inferno Gashier Roy Serpen Si Creo que son los únicos Pero Este no así no va a funcionar Como el ED El ED se consigue De 3 blades también De ROCK ARIES De Forbidden Ionis Y otro De Poison Pegasus Pero en este caso Hay que usar mejor este Este Es mas recomendable El ED145 Bueno Iniciamos Ahí esta RONOS Los armamos Vamos Ya les dije Vamos a necesitar la punta De RONOS La EDS La ETERNA DEFEND CHAR La ETERNA DEFEND CHAR Vean si se llama Y vamos a necesitar también La de STAY EN Esta Ya una vez hecho esto Les voy a enseñar los blades Eh necesitamos mas bien No son blades Si son los blades Pero son Partos Ahí hay para un HOMBO de energía Es PANTONORION Nomas le quitan esto Le ponen igual la de RONOS Y esta es la de giro libre Ese es el modo de pente Es el modo de Modo normal Hay Una OPEN El Face Y era En este ASTEL RONOS Listo Ahí esta Primer OMBO Esta que RONOS BD Seria una grande energía y defensa Bueno este es el primer OMBO El primero Ahora vamos al segundo Para el segundo necesitamos El ED Como ya dije una vez El DESTROYER Pero ya no necesitamos esto Nomás esto Y una de DESTROYER Y una de DESTROYER La de DESTROYER Pero falta la punta y aparte El secreto para el OMBO Le quitan esta y le ponen cualquiera de estas le pueden poner la de meteor del drago o la del drago destructor más recomendaciones la del drago destructor para que tenga más peso y defensa como la hace mire así a la punta no le pongan tanta así porque de seguro se va a romper mejor le mandarle para el guante pongale onda a mano así la controla, la fuerza este es el otro hombro bueno y si no me den pues ahí vamos a probar este hombro contra estos contra basal VXC 230 wide defense con el 40 Pegasus del drago 80 si 80 tengo un estadio plano cortaré esta parte para no tardar más tiempo vamos a iniciar con los lanzadores pueden elegir hombro pero les recomiendo elijan uno de hombro pero yo no tengo los automáticos o sea si usaré uno de estos bueno esta el blade este si acá ahi chéense uno por debajo este nomás es una de Monserium ves lo rechaza como si fuera tener doble rueda de fusión es claro si lo tiene por el drago destructor la tiene igual y la rueda de fusión de acero de hágalo así ven es hombro una batalla este tiene muy puntos débiles muy pocas debilidades ven aguarden pero ahora este es el primer hombro más bien este es el segundo hay otro otra vez lo probamos pero ahora con el blade deje alto ahora si lo gire más duro eso no puse el maxi el hombro eso no es el hombro más chido el hombro más chido rechaza por esta ha matido contra plástico por eso va a perder pero para ya no tengan puntos débiles les aconsejo esto che bueno voy a cortar esto para no demorarla va bueno como pueden ver ese no es el hombro más por eso no sé pero aquí hay otro es una del drago destructor bueno ahí no es un el metro del drago normal no en el ultimo y se va a romper y aparte no absorbe mucho como la primera versión del drago del metro del drago bueno lo único que vamos a necesitar es el anillo de energía de metro del drago le vamos a quitar este y le ponemos este acuérdense yo no le pongo metal face porque yo no tengo así si ustedes tienen metal face pónganselos va a resultar más efectivo para defensa miren y aquí está la mejor combinación miren miren metió el drago y pueden poner un metal face acuérdense un metal face es muy importante pero acuérdense yo no tengo el de oronos y el de el drago destructor es este y ahora otra vez lo vamos a girar no 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 primero me voy a girar este para que a mí se absorbe no 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 si un metal face es alto lo la tapa precisamente voy por un lacedor de izquierda ahora si yo tengo el de izquierda vamos a poner a un orejibajo si ven así no le afecta a este blade con un hombro con este hombro el trago meteor del trago y el trago destructor del esteril homo si tienen esas piezas acuérdense miren 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 vieron vieron mientras uno la tapa por debajo absorbe una de de arriba por eso así se no tiene debilidades es el que tiene cero de debilidad esa parte de la punta eterna de venchar le da una buena duración o sea ombina o sea este blade ombina defensa y energía chiquen el peso esta homo basal solo chiquen o esta un poco mas pesada bueno pues esta es la combinación acuérdense ese es el primer modo para el siguiente modo es muy fácil miren igual lo tiene desarmar pero el otro modo no es tan efectivo porque va a tener mas defensa por abajo pero de ataque va a tener de abajo si me explico o no no va a tener mucho ataque pero si va a tener defensa pero tambien es recomendable esta chiquen igual os lo hagamos el ED orense ponemos la del trago destructor ahora hacia arriba como unos chavos igual le pusieron asi el homo bueno yo les dejare igual ese homo los hacen los chavos hacen muy buenas hominaciones los las hominaciones ilegales para tornos oficiales se los dejare abajo de la descripción del video y una vez hecho esto volvemos a hacer lo mismo asi 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 tiene esto ahora esto bueno pues ya si miren acuérdense no le pongan todo porque se puede romper la punta ven vamos a ver por eso me digo ya se armó y aqui tienen el otro modo esta es la del drago destructor aqui le pueden poner un metal face acuérdense del metal face es muy importante pero yo no tengo y bueno y este hombre dice van a decir y para él va a servir es el mismo no no es el mismo vamos a poner un leje abajo este y lo que va a pasar lo rechazan a ver van a preguntarse por qué lo rechazan por acuérdense las partes del anillo de energía de meteoro el drago están diseñadas de goma como semi goma y eso le da como un escudo de goma no se lo rebota pero ese no está recomendable aparte pierde un poco de duración pero también es efectivo porque es como contrata por eso es mejor el otro modo sería el revés este le ponen abajo y este le ponen arriba va a tener inmunidad total ya que si pelón contra un eje alto un eje bajo sería un ejemplo mientras este absorbe lo del eje alto del leve eje bajo le va a tener también la rueda de fusión como la rueda de fusión va a estar atando al mismo tiempo absorbiendo y atando entienden por eso es un buen hombo y bueno así que vamos a probar el primer modo que les enseñe perdón por mostrárselo bueno y bueno y bueno esta vieja 11 ustedes eligen ustedes eligen si hacer o no estas combinaciones yo les doy esto ya y listo ya termine vamos a girarla y vamos a echarle a y le echamos este el próximo vídeo va a tratar del hombo de fantonorion y bueno amigos eso fue todo espero que les haya gustado acuérdense apoyarme con un me gusta compartan el vídeo por favor bueno nos vemos amigos meant no que es bueno me puse me puse uestos mus i me puse i ellos me vamos a ir